Hola Diana, muy buenas noches, hoy 18 de marzo veremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de tu novio, con amor para ti, somos el mariachi juvenil de Colombia ¿A dónde eres tu ventana? Para que sepas que te quiero, para mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que amor te ha dado, que es que eres tu dueño, pero se me ha equivocado por el que puedes ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidaré y te lo puedo ¿Pero qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidaré y te lo puedo Bueno, bueno, sí señor, muy buenas noches, a ver dónde está nuestra cumpleaños de esta noche Diana, ¿cómo estabas? Somos el mariachi juvenil de Colombia Bueno, esto va de parte de Darío, de manera especial, con muchísimo amor para ti Dairo, ahí no tenía tinte, pero bueno, Dairo, con amor para ti Vamos con esto bien bonito, sí señor, ¿qué dice? El Happy Birthday, sí señor Y cuándo, 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 Y que los cumpla feliz, que los pueda cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin y fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida con las palmas arriba Ahí vamos a encontrar una canción, que Dios te bendiga y 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 Feliz, deseamos todos en esta reunión, los honestados llegamos aquí, a contar que eres feliz bendición, bendición de papá, bendición de papá. Bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que falta mucho más, que la Virgen te cuide. El Espíritu Santo, que es 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 el Espíritu Santo. Y te deseo mucha felicidad. Un aplauso para Diana, que se escuche. Seguimos con canciones, vamos con Te Amaré Toda La Vida, para ti con mejor, con cariño. Y esto dice, así. Te Amaré Toda La Vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras puedo latir a mi corazón Dejame hacer las flores, de amor, de primavera Y en el verano Y en el verano, al mandar el calor Y en mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Dejame subir a una nueva ilusión Y en el infierno, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hojas caigan Yo crea podemos ir Y en el otoño, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hinchas caigan El cielo, si nos deja, todo está interno, y allí, juntitos los dos, seriguita de Dios, será lo que es un amor. El cielo, si nos deja, todo está interno, y allí, juntitos los dos, seriguita de Dios, seriguita de Dios, seriguita de Dios, seriguita de Dios, seriguita de Dios. ¡Fuerte el aplauso! Seguimos con canciones bonitas. Bueno, y vamos con Hechizo, para que ayuden a cantarla. Hechizo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 en mi mundo las ilusiones. Señoras y señores, con luz y tu voz, entre dios y tu voz, yo estoy pensando si encuentre tus mazones y gracias a tu corazón. Y una vida feliz en el mundo, toda la gloria, para en tu ventura, los amados, un laurel, un grande, todas tus pasiones, entre ellas y del mar. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para la compañera! Bueno, seguimos de bonitas canciones, mi amor, vamos con este en especial. En homenaje del mariachi, se titula, sabes una cosa con amor, un cariño para ti y hasta dices. Mejor. ¡Puerte el aplauso para ti! ¡Siiiín! Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a, Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me cuento las palabras Mi bebé y su ritmo prosa Quizá fue una rosa que te da Y ahora sí, sabes una cosa No sé que desde cuando Llegué a decir repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Me cuento una rosa Y te entrego en una rosa La vida que me vuelve a quedar Pero si es el cielo Por haberte conducido Por haberte conducido Si es el cielo Y de cuerpo a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes una rosa Sabes una rosa De donde quiero Que sin ti me vuelvo Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Cuarta vez el aplauso Para el estrellas Y seguir con el chico de María Si viene con las piernas arriba Palma, 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 palma Palma, 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 palma Llegué Hey, hey, hey Pa' eliminar tu lindo servicio Tu lindo trabajo como un juicio Hei, hay ya se quiero ¿Sí? Yo soy esta usted yo soy ¿Y cómo que Chavola? ¿Quién es la con la que es? ¿Cómo? Mira la dejaron pala a ella Lo ensayamos toda la semana y mirá Por lo que sale la última hora Otra vez No nos me gustó nada de ver nada Porque si no imagina si le pegan y todo ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Diado! ¡Fuerte! ¡Ay, Diana! ¡Ay, Diana! ¡Ay, Diana! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Y palma, 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 palma! ¡Ya, Lati! ¡Bien! ¡Ay, Diana! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de la! ¡Que lo baile de la! El baile del perro. ¡A a 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 i a a a Y en Equipa, poboy, povoy ¡And Cada uno se va a hacer detrás de un mariachi ¿Listo? Ahora ustedes, me falta una, hola, ¿cómo vas? ¿Qué haces? Perfecto, voy a hacer tu acuerda detrás Y luego la unidad que puede faltar por favor Iniciamos en la cuenta de cuatro, en el extremo es arriba, palma, 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 palma Inicié juntos, que es pa y palma, 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 palma Se maten o ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo por favor para todos, muchísimas gracias Y ahora que sea Muchísimos años más que en este video Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿verdad chico? Es una fría, sí señor, chau chau